Estamos felices porque estamos haciendo entrega, poniendo al servicio de los turistas del Atlántico de la segunda etapa de las playas de Sabanillas. Recordemos que han experimentado un verdadero ordenamiento en el que estamos garantizando la sostenibilidad de estas playas con un componente ambiental muy importante donde promovemos el buen uso de los residuos. Además estamos conectados a los servicios públicos, al agua potable, saneamiento básico, gas domiciliario, tiene alumbrado público y esto por supuesto genera unas condiciones de dignidad para los dueños y propietarios de los restaurantes o las famosas casetas que funcionaban aquí en unas especificaciones con lata. Eso quedó en el pasado y ahora lo que tenemos son unos restaurantes súper modernos con unas cocinas increíbles que van a permitir mejorar la dignidad de los propietarios pero al mismo tiempo las condiciones de sanidad para los turistas. Tenemos una oferta gastronómica exquisita, una oferta recreo-deportiva muy amplia para los amantes del fútbol playa, raquetica de playa, voleibol playa, de tal forma que no se lo pierdan, aquí los esperamos Sabanilla 2, vengan y disfruten con su familia. Sin duda las playas de Sabanilla se convertirán en un lugar obligado para las vacaciones de fin de año. Aquellos que aún no han llegado, aquí los esperamos. Ya que van a estar en Salgar en Puerto Colombia, tienen que ir también a descubrir la magia del muelle de puertos recién restaurado, la plaza principal de Puerto Colombia y próximamente el Centro Internacional de Gastronomía Muelle 1888. Desde Sabanilla, playas para la gente. Wilman Vargas, alcalde de Puerto Colombia, gran satisfacción entregar hoy 1.5 kilómetros de playa al servicio de nuestra gente, del Departamento del Atlántico, de Colombia y del mundo. Los invitamos a que visiten toda esta oferta gastronómica que al final lo que logra es el posicionamiento de Puerto Colombia. Agradecimientos a nuestra gobernadora Elsa Noguera por este gran respaldo, por este gran apoyo. Puerto Colombia, incluido dentro del gran pacto por el turismo, hoy tiene muelle, tiene plazas, tiene el Centro Gastronómico Internacional que se construye, pero además la playa de Sabanilla, primera etapa y segunda etapa. Y seguiremos entregando más obras para que definitivamente Puerto Colombia se convierta en la punta de lanza del desarrollo turístico del Departamento del Atlántico. Los invitamos a que visiten Puerto Colombia este fin de año, en el mes de enero, toda esta oferta importante para disfrutar del sol y la playa. Por un nuevo Puerto Colombia, desde Sabanilla, playas para la gente. Hola, mi nombre es Carla Acosta, vengo desde La Guajira, la verdad encantada con estas playas de Sabanilla 2. Muchas felicidades a la gobernadora por esta obra, están espectaculares los espacios, realmente las zonas verdes, los kioscos, todo está adecuado para que los turistas vengan y disfruten de estas playas. Bueno, Sabanilla 1 también espectacular, acá lo que más me gusta es la vista, pues se siente un ambiente muy ameno, cómodo y está realmente todo para venir a disfrutar, realmente lo bueno se ve. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Golteros, soy turista de Bogotá, vengo con mi esposo, vengo con mi niña, estamos de vacaciones, nos estamos esperando en Barranquilla y los taxistas nos recomendaron esta playa, nos dijeron que la estaba inaugurando la gobernadora del Atlántico, quisimos venir, estamos muy contentos, está tranquila, limpia, encontramos comida, bebida, mi hija está feliz y pues nos ha gustado mucho. Hola, mi nombre es Ayuri Núñez, estamos acá en las playas de Sabanilla 2, disfrutando este espacio recreativo que ha entregado la gobernación del Atlántico y la verdad, muy encantada con el espacio, muy limpia las playas, las zonas recreativas de deporte, excelente idea para venir a disfrutar en familia, la verdad es que los recomiendo mucho. Bueno, la verdad es que me impresiona bastante la organización que tienen en el tema de restaurantes, todos los espacios que han creado para organizar la oferta gastronómica y muy rico, muy rico, la verdad, muy variada la oferta y la verdad es que está el ambiente y la comida muy delicioso. Mi nombre es María Patricia Giraldo, bueno, hoy vine a celebrar mi cumpleaños aquí, me encantan estas playas, están súper limpias, las carpitas excelente, la playa súper bonita, la comida deliciosa, la estamos pasando súper chévere acá, me encanta. Sí, la posibilidad, tienes la comida, tienes deporte, tienes el espacio de relajación acá en las carpitas, no, está súper chévere, tiene de todo, me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!